Un saludo a toda la audiencia, a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras del canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela. Aquellos que nos están visitando por primera vez y aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad de hacerlo. Abajo en la cajita hay una campanita, allí le dan clic y se pueden suscribir a este canal en donde hay noticias, reportajes y entrevistas como la que vamos a sostener el día de hoy con nuestro camarada Ricardo López Rizzo, subsecretario general del Partido Comunista Peruano. Un saludo camarada, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Reciban el saludo del Comité Central del Partido Comunista Peruano a todos los camaradas venezolanos, a sus dirigentes y al pueblo venezolano en especial. Bueno, camarada Ricardo, Perú ha tenido 15 días de alto impacto, de muchas noticias, de movilización, de represión y por supuesto de agudización de una crisis política que ya es de larga data. Pero el 7 de diciembre fue un día bastante particular de esta crisis, bastante significativo. Vimos en un primer momento al presidente de la República, Pedro Castillo, dirigirse a la nación y en ese mensaje declaró un toque de queda, declaró un estado de sección y disolvió el Congreso. Pero unas horas más tarde, ese mismo Congreso declaró vacancia y en paralelo veíamos otra vez al presidente de la República, ya no desde una sede de gobierno, sino en la prefectura de Lima. Algunos han hablado de un autogolpe, otros hablan de un golpe de estado. Por favor, cuéntanos qué pasó el 7 de diciembre en Perú. Bueno, esa situación es bastante compleja y todavía no está clara, en términos políticos ni en términos, por decirlo de alguna manera, jurídicos. Lo que hace el presidente Pedro Castillo es lo que nosotros llamamos un salto hacia adelante, es decir, ya el último acto donde ya se encontraba acorralado por la persecución política que había hecho la derecha, la oligarquía, los sectores neoliberales en el Perú desde que asumió el mandato. Inclusive desde que ganó las elecciones el 2021, en junio de 2021. Es decir, un día antes o dos días antes del 7, el día 5 me parece, el día 5 de diciembre, se presentó en televisión una de las congresistas, María del Carmen Alba, anunciando de que si no alcanzaban la votación, es decir, los 87 votos para abacar a Pedro Castillo, el día 7, el plan B era, ¿cómo se llama? Inhabilitarlo, con 67 votos. O sea, tenían los 67 votos para inhabilitarlo. Si no salía por una, salía por el otro lado. Pero de todas maneras, que salía, salía. Entonces, evidentemente, hasta antes del mediodía, del día 7, la oposición no tenía los 87 votos. Pero ya lo habían anunciado que si no alcanzaban los 87 votos ese día, el paso siguiente era la inhabilitación. Es decir, de todas maneras, los sacaban de la presidencia, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro Castillo es una medida desesperada, ¿no? Es, digamos, lo que, como digo, es un salto hacia adelante, es una inmolación de lo que hace, ¿no? Porque no tiene ninguna otra explicación. Él creo que era consciente de que no tenía, no reunía las fuerzas necesarias para hacer eso. No había consultado con sus ministros, ¿no? Los únicos que lo rodeaban en ese momento era el ministro del interior y el ministro de defensa, que eran dos exmilitares. ¿No? Entonces, el... hay sospechas, dudas, que de repente son ellos los que le aconsejaron que haga eso, ¿no? ¿No? Es decir, que se suicide políticamente, ¿no? Ahora, eso generó, pues, una reacción diversa en diferentes sectores, tanto en los sectores populares y como en la oposición, ¿no? La oposición, ¿no? La oposición, este... se aglutinó y los sectores populares se disfrazaron en el primer momento, ¿no? Tanto así de que algunos sectores que ese día estaban dispuestos a salir a marchar, no salieron. Porque, digamos, fue, digamos, sorpresivo lo que ocurrió, ¿no? Y para votar la vacancia, el... La sesión del pleno para ver la vacancia del presidente, la moción de vacancia por incapacidad moral, estaba programada para las tres de la tarde. Esa sesión no se llevó a cabo, ¿no? Luego del... del anuncio de la... de la disolución del Congreso y las medidas de... O sea, leídas por... por Castillo, el Congreso lo que hace es una nueva vacancia. Una cuarta intento de vacancia, mejor dicho, el cuarto intento exitoso de vacancia, ¿no? Violando todos los procedimientos, este... reglamentarios del Congreso de la República. Todos. No hubo moción de vacancia, no hubo comisión, este... No hubo comisión de constitución, este... O de acusaciones constitucionales que se encarguen de calificar la vacancia y de votarla. Simplemente la redactaron a mano y la presentaron al pleno y aprobaron la vacancia. A la que se sumaron sectores de las bases políticas del... del presidente Pedro Castillo, lo llamado bloque magisterial en el Congreso de la República, que también votaron por la vacancia. Por eso que la... esa moción, este... irrita de vacancia, alcanzó los 101 votos. Y se produjo la vacancia y la detención ilegal del presidente Castillo porque ha sido detenido cuando todavía era presidente de la República. Entonces, el... digamos, la movilización popular se va a producir a partir del día siguiente, ¿no? En diferentes lugares del país, ¿no? Este... convocados por la CGTP, por la Asamblea Nacional de los Pueblos, rechazando el golpe de Estado. Porque estamos hablando de un golpe de Estado realizado por el Congreso de la República. Ahora, antes de llegar a esa parte de las movilizaciones, que es lo que hemos estado viendo durante estas últimas dos semanas, te preguntamos cómo se llegó al 7 de diciembre. Es decir, ¿qué valoración tiene el Partido Comunista Peruano de este mandato de Pedro Castillo? Bueno, ¿cómo llegamos? Me parece muy puntual la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a lo que ocurrió el 7 de diciembre, no? Esto se inició después de la primera vuelta. Que fue... la primera vuelta fue en junio... en abril de 2021. Donde, para la sorpresa de todos, y principalmente para la sorpresa de los partidos de la derecha, la oligarquía peruana, pasó como primer partido a segunda vuelta a Perú Libre con Pedro Castillo como candidato a presidencial, ¿no? Al día siguiente de los resultados oficiales de la primera vuelta, se inicia la campaña anticomunista contra Pedro Castillo, contra la izquierda, contra Perú Libre, ¿no? O sea, la derecha se... digamos, se aglutina nuevamente e inicia una campaña de demolición contra Pedro Castillo y Perú Libre principalmente, ¿no? Y sus líderes políticos y la izquierda en general, ¿no? Porque la campaña es contra todos. Se dan las elecciones del... de la segunda vuelta en junio de 2021 y resulta ganador, este... Pedro Castillo, ¿no? Y se inicia la siguiente etapa de la... de la campaña... y de demolición de la derecha, ¿no? ¿Qué pasa por, primero, por impugnar el resultado electoral, negar, este, el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? El... presentar demandas, este... nulidades, que todos fracasaron, ¿no? En todas las instancias, en todos los niveles fracasaron, ¿no? O sea, inventar, digamos, la famosa fraude en act, fraude en... este... en mesa, ¿no? ¿No? Este... hasta el último día, o mejor dicho, faltando un día para que Pedro Castillo asuma la presidencia de la República, que fue el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, ¿no? Hasta ese momento, la derecha no había... una vez instalado el nuevo Congreso, instalado Pedro Castillo en la presidencia de la República, la... la campaña de demolición y por la vacancia de Pedro Castillo se reció, ¿no? Se formó una comisión especializada en investigar el fraude electoral, que finalmente concluye de que... hace unos meses atrás concluyeron de que no había prueba del fraude electoral, lo mismo que denunciaron el fraude electoral, que habían viajado a la sede de... de la OEA a denunciar el fraude electoral, que se habían... este... vinculado con Vox de España para hacer una campaña internacional para... este... el fraude electoral y para que a Castillo... este... no le permitan asumir la presidencia. Entonces iniciaron un plan de demolición conducidos a la vacancia que tuvieron... este... tres intentos de vacancia. Este... censura de ministro y una serie de cosas. Un acoso político permanente, ¿no? Donde el gobierno de Pedro Castillo realmente no tenía las facilidades para gobernar. Eso no significa que el gobierno de Pedro Castillo no haya cometido errores, ha cometido una serie de errores. ¿No? Por ejemplo, mantener ministros que estaban cuestionados por todos los sectores, ¿no? Como el ministro Juan Silva. Haber establecido, digamos, un grupo de... un círculo de asesores conformado por sus familiares y por sus coterráneos o paisanos, ¿no? ¿No? Que finalmente era el círculo... mejor dicho, los dos círculos concéntricos que eran los que estuvieron alrededor de él y gobernando prácticamente el país durante estos... este... por lo menos el primer año de gobierno. Donde el... Perú Libre también jugó un papel este... cuestionable durante todo este proceso, ¿no? O sea, el partido que lo llevó a la presidencia, ¿no? Un papel cuestionable tanto en el Congreso de la República donde se alió en muchas oportunidades con la ultraderecha ¿no? y su papel en el gobierno, ¿no? Entonces, todos son elementos que contribuyeron o que alimentaron este... el discurso revanchista, racista, este... y este... reaccionario de la derecha, ¿no? Alimentaron ese discurso para convertirlo este... a Pedro Castillo que digamos era un elemento que el... este... al que le... le asignaban la responsabilidad de la crisis en el país. Cuando los que habían creado la crisis eran ellos, los sectores neoliberales, los sectores de la derecha, la... este... la clase dominante en el país son los que habían creado la crisis durante todo este tiempo. Y no solo con Pedro Castillo, ¿no? Este... este sistema de... este... digamos, este modelo de crisis política permanente lo iniciaron en el dos mil dieciséis cuando Fuerza Popular de Keiko Fujimori tuvo la mayoría de congresistas en el Congreso elegido en el dos mil dieciséis, setenta y dos congresistas. Y... iniciaron el acoso contra el presidente de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, que terminó en la renuncia y la elección de Martín Vizcarra como presidente. Y después lo vacaron también a Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, es un sistema, digamos, de... de... de mantener un estado de crisis política en el país para que sus intereses de clase y sus intereses, sus grandes negociados no se vean afectados. Y ahora... ahora bien, eh... visto lo que ocurrió el siete de diciembre, comprendiendo un poco las razones, las causas y algunos elementos destacados que llevaron a ese punto de inflexión. Hoy vemos en las calles movilizaciones, eh... vemos personas, eh... cientos de personas que están enfrentando a los cuerpos de represión del Estado. eh... ya se habla de una cifra de treinta o más muertos y queremos saber qué está reclamando, qué está demandando el pueblo peruano, el movimiento popular revolucionario peruano en este momento en las calles de este país suramericano. Sí, gracias. Bueno, lo que ha ocurrido el... en el Perú es, digamos, un desborde popular, ¿no? El... digamos, es el agotamiento del modelo este capitalista neoliberal, ¿no? Y no, este, digamos, no es esto que está ocurriendo ahorita, ¿no? Esto ya viene acumulándose desde años atrás, ¿no? Y se refleja principalmente en las movilizaciones sociales que se han venido dando durante los últimos seis, siete años atrás y los resultados electorales, ¿no? El primer punto, digamos, de infección fue el triunfo de Pedro Castillo, ¿no? Que reflejó, digamos, la lucha de clases en el Perú y lo que ocurre ahora es la continuación de eso, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos el pueblo se hartó en la ira popular, en la ira este, contenida de nuestro pueblo contra el modelo de dominación que ahorita nos agobia, ¿no? Es por eso que nosotros lo calificamos como un desborde popular, ¿no? Si bien es cierto, la CGTP, este, la Asamblea Nacional del Pueblo, que es una organización que aglutina una serie de sectores sociales, llamaron a las movilizaciones contra el golpe de Estado, ¿no? Pero esto, digamos, se desbordó, ¿no? Es decir, en todo el país, principalmente en el sur y el centro del país, las movilizaciones se han dado por cuenta propia, con agendas diferentes, ¿no? El eje central, digamos, de las agendas de todos los sectores sociales movilizados son el cambio de constitución, adelanto de elecciones, y la renuncia de Dina Boluardo a la presencia de la República. Algunos plantean la libertad de Pedro Castillo, pero los tres, las tres líneas principales que se plantean y donde todos los sectores coinciden son esos, nueva constitución, adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluardo. Entonces, y nosotros planteamos en ese, digamos, en esa línea porque el Partido Comunista también plantea los mismos, este, objetivos políticos, planteamos que hay que conservar los espacios democráticos, defender los espacios democráticos que todavía existen, ¿no? Y enfrentar a la, a esta dictadura, a este gobierno autoritario en las calles, con las masas. No podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Si nosotros retrocedemos, nos derrotan. Entonces, la única manera es las masas. ¿Y cuáles son las expectativas? Bueno, estamos llegando ya al final del año. ¿Cuáles serían las expectativas para el próximo año, para 2023? Ya se ha hecho un anuncio de adelanto de elecciones presidenciales, parece insuficiente, continúa la movilización, sigue la represión. ¿Qué se puede esperar en 2023 de la situación en Perú? Ahora, sobre ese tema, ese anuncio de adelanto de elecciones es tramposo. ¿Por qué? Porque el adelanto de elecciones necesita dos etapas. La modificación de la constitución, ¿no? Es decir, que tenga que ser aprobado en dos legislaturas consecutivas. Si ya aprobaron en esta legislatura que está a la mitad de su mandato, el adelanto de elecciones, tendrían que esperar hasta julio del próximo año de 2023 para aprobar, para ratificar esa aprobación en otras palabras. Es decir, porque para modificar la constitución, en este caso, para hacer la del acto de elecciones, tiene que ser una modificación de la constitución. Y eso requiere dos legislaturas consecutivas. Es decir, la de 2023 que acaba el 28 de julio del próximo año y la de 2024 que inicia en julio del próximo año. El 29 de julio del próximo año. Es decir, esto no está completo. ¿Por qué? Porque la derecha es la que tiene el control del Congreso. Ellos pueden simplemente mandar al archivo lo que han decidido ahora. En otras palabras, lo que ocurre el próximo año es otra historia. Es otra historia. Pero eso no queda ahí simplemente en el tema de la aprobación en primera legislatura del adelanto de elecciones. Porque hay otras cosas detrás de todo eso. Que tienen que ver con el interés de la derecha de Bacara Castillo de todas maneras. O sea, por una o por otro lado igualito de Bacara. que es el próximo año que caduca una serie de contratos de concesiones de recursos naturales. En ese caso, principalmente, la concesión en minera de dos proyectos importantísimos. Que son Tía María, que ya generó una serie de conflictos en los años anteriores. Conflictos sociales medioambientales. y Conga. Dos grandes proyectos este de la oligarquía minera que están paralizados hace varios años. Y que el próximo año deben caducar. ¿No? Y el gobierno o sea, mejor dicho, la derecha ahora en el gobierno tiene la intención de renovarle las autorizaciones. Y están una serie de inversiones o mejor dicho de concesiones de servicios públicos que también fenecen el próximo año. Y no solo eso, no las deudas de muchos personajes políticos en ese caso del actual alcalde de Lima bueno, electo alcalde de Lima que se llama Rafael López Aliaga, ¿no? Que debe millones de dólares al Estado peruano y que no los paga. Pero todas esas cosas tienen su fin el próximo año y el único que puede modificar digamos darle plazos o este darles las facilidades o darle una serie de gollerías es el gobierno actual y el Congreso de la República. Bueno, sin duda alguna la presión popular, la organización popular, las organizaciones de vanguardia y revolucionarias entre ellas el Partido Comunista peruano tendrán mucho que decir y mucho que hacer en este proceso y en estos procesos en general de acumulación de fuerzas para dar giros en favor de los intereses de las mayorías. Queremos agradecer a nuestro camarada Ricardo López Rizzo, subsecretario general del Partido Comunista peruano por habernos acompañado en esta entrevista. sabemos y confiamos que las tareas que ameritan el momento que deparan esta situación histórica, esta coyuntura del desarrollo de la lucha de clases en Perú, el Partido Comunista peruano estará ya allí, al frente, liderando, acompañando, organizando al pueblo para vencer. Un saludo, camarada. Gracias, gracias por la entrevista. Saludos a todos los camaradas, saludos al pueblo venezolano y nosotros el 2023 seguiremos en la lucha en las calles hasta la restauración plena de la democracia contra la dictadura de Dina Bolván. Gracias. Muchas gracias, camarada. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, a nuestra audiencia. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, el canal del Partido Comunista de Venezuela para poder acceder a reportajes, noticias, entrevistas y la información que los medios oficiales, que la industria privada de la comunicación silencian, que son precisamente las luchas del pueblo venezolano y en este caso del pueblo latinoamericano y del mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!